Nivel 4 Zygmunt Adamski desapareció de su casa en Yorkshire, Inglaterra, el 6 de junio de 1980. Sobre las 3 y media de la tarde se despidió de su mujer y salió de casa con intención de ir a comprar comestibles a una tienda local. Sin embargo, este nunca regresó. Zygmunt era un hombre de negocios, con buenos ingresos y que aparentemente vivía una vida feliz y sin preocupaciones, por lo que no tenía mucho sentido que el hombre decidiese huir sin dejar rastro. Finalmente, 5 días después de su desaparición, un lugareño de Tozmorden, un pueblo a 20 kilómetros de distancia de la casa de Adamski, descubrió su cuerpo, encima de una pila de carbón y cubierto de una serie de marcas misteriosas. Pero para añadir más misterio al caso, Zygmunt no se encontraba en mal estado, sino que vestía de traje y estaba bien afeitado y aseado. Además, la instalación de carbón en donde se encontró el cuerpo había estado en funcionamiento durante todo el día y ningún trabajador había visto nada raro. También, la pila de carbón en donde yacía el cuerpo estaba intacta, algo que no tenía mucho sentido. Los investigadores notaron algunas otras cosas extrañas, además de la posición peculiar del cuerpo. Adamski tenía marcas de quemaduras sospechosas en el cuello y en los hombros, y habían sido untadas con una sustancia similar a un gel que no se pudo identificar. Después de meses de deliberación, los forenses determinaron que el hombre había fallecido de un ataque al corazón. Sin más explicaciones al respecto, la gente comenzó a sacar sus propias teorías respecto a lo sucedido. Incluso hay una gran parte de la población que creen que Zygmunt Adamski pudo ser secuestrado por extraterrestres o que este pudo ser alcanzado por un rayo, lo que explicaría las quemaduras y el paro cardíaco. Pero aún así, siguen quedando muchas incógnitas en el aire. Terry Sutter, de 15 años, desapareció el 1 de septiembre de 1973, después de que su madre lo dejase en Frankfurt, Michigan, para que pasase la noche en una bolera junto con sus amigos. El plan era que Terry se quedaría a dormir en casa de su abuela y que regresaría a las 11 de la noche. Sin embargo, su familia, al ver que Terry no cumplía con el toque de queda, algo que era extremadamente raro en él, comenzó a buscarlo. A la mañana siguiente, tras una intensiva búsqueda por parte de la familia, ya que la policía no se tomó en serio su desaparición, se encontró el cuerpo sin vida del joven en la orilla del lago Michigan. Aquí es donde el caso comienza a ponerse un poco extraño. Por lo visto, es posible que Terry mintiese a su familia y que, en realidad, no planease pasar la noche en la bolera, sino que su plan era acudir a una fiesta al lado del lago, algo que tendría sentido, pues tras su autopsia se determinó que Terry teñía los pulmones llenos de arena, lo que implica que su muerte no pudo ser un accidente, sino que alguien tuvo que hundirle la cabeza hasta asfixiarlo. Pero la parte más extraña de todo el caso es que, a los pocos días de su funeral, alguien destrozó su tumba, rompiendo su lápida y algunas de las flores que la familia había dejado allí. Y este hecho se repitió una y otra vez. Cada vez que la familia arreglaba la tumba, se volvían a cometer actos vandálicos contra ella, rompiendo la lápida, destrozando las flores o pintando grafitis en ella. Al final, la familia decidió enterrar a Terry en una tumba sin marcar, para que los actos vandálicos terminasen y poder descansar tranquilos. Sin embargo, la incógnita de quién acabó con la vida de Terry y quién cometió los actos vandálicos contra su tumba, sigue siendo un misterio, y se desconoce si se trata de la misma persona o si fueron personas diferentes las que cometieron los dos actos. En octubre de 1928, los recién casados Glenn y Bessie Hyde partieron por el río Colorado a través del Gran Cañón en un barco construido por ellos mismos, con la esperanza de batir el récord de velocidad en su viaje de luna de miel. Sin embargo, estos nunca llegaron a completar su hazaña. Al ver que la pareja no había hecho una parada que tenían programada, la gente comenzó a preocuparse y mandaron un avión de búsqueda que localizó el barco con provisiones aún a bordo, pero sin rastro de la joven pareja. Tras un análisis del diario de bitácora que Bessie iba escribiendo durante el viaje, se determinó que la pareja había llegado con vida a la milla 226 del trayecto, a pesar de que el barco había sido encontrado en la milla 237. Los investigadores comenzaron a sospechar que la pareja posiblemente se habría caído al agua en algún punto entre la milla 226 y la 237, pero es extraño que sus cuerpos nunca fuesen encontrados. Lo curioso de esta historia es que, a lo largo de los años, varias personas han afirmado ser Glenn y Bessie dando versiones absurdas respecto a lo que les había sucedido, pero obviamente se demostró que estas personas eran simples farsantes que buscaban llamar la atención. La desaparición de los niños Soder sucedió en la víspera de Navidad de 1945, en Fayetteville, West Virginia. George, Jenny y sus nueve hijos acababan de acostarse cuando un incendio en su hogar los despertó abruptamente. Tanto George como Jenny consiguieron huir de las llamas junto con cuatro de sus hijos, aunque los cinco restantes aparentemente perecieron en el intento. Sin embargo, el caso comenzó a adquirir tintes oscuros al no encontrarse evidencia de los otros cinco niños dentro de la casa. Por una parte, la familia estaba aliviada, pues si no había rastro de los niños entre las cenizas, era porque estos habían conseguido salir con vida y que podrían estar vivos en algún lugar. Pero por otro lado, era extremadamente extraño que ninguno hubiese dado señales de vida y que nadie los hubiese visto por la zona. Los bomberos compartieron la teoría de que tal vez el calor destruyó sus restos, pero los forenses contradijeron esta teoría ya que era imposible que en 45 minutos que duró el incendio, las llamas alcanzasen una temperatura que destruyese hasta las pruebas óseas. Algo curioso del caso es que los Söder vivían en una comunidad con muchos inmigrantes italianos y George era muy crítico con la mafia siciliana y muy abierto con sus opiniones al respecto, por lo que muchos creen que es posible que los cinco niños fuesen secuestrados por la mafia y que esta misma fue la que provocó el incendio de la casa a modo de venganza. También es curioso que la policía no mostrase gran interés en buscar a los niños e intentasen por todos los medios hacer creer a la familia que los chicos habían fallecido en el incendio, a pesar de que las pruebas forenses indicaban lo contrario, algo que encaja perfectamente con la teoría de que la mafia pudo estar involucrada, ya que no sería raro que estos policías hubiesen sido corruptos. El misterio de la habitación 1046 del Hotel President es uno de esos casos que a día de hoy no tienen respuesta. El 2 de enero de 1935 un hombre solitario se registró en el Hotel President en el centro de Kansas City. El hombre, que no portaba ningún tipo de equipaje, se registró bajo el nombre de Roland T. Owen y pidió una de las habitaciones del piso superior. Hasta aquí todo parecía normal y ningún miembro del personal dio excesiva importancia al comportamiento del hombre. Sin embargo, las cosas comenzarían a ponerse poco a poco más extrañas. Después del primer día de estancia, la asistenta del hotel entró en la habitación de Roland para limpiarla. Al entrar, la habitación estaba completamente a oscuras y el hombre permanecía sentado en una esquina de la habitación en la penumbra. El hombre le dijo a la asistenta que estaba esperando por un amigo y que, por favor, no cerrase la puerta con llave al salir. La mujer realizó sus tareas de limpieza y abandonó el lugar con una sensación extraña en el cuerpo, sensación que se repetiría unas horas más tarde, cuando la asistenta regresó a la habitación para dejar unas toallas limpias. La habitación continuaba en completa oscuridad, pero en esta ocasión, Roland dormía profundamente en su cama y junto a él, en la mesita de noche, una nota escrita a mano decía lo siguiente. Dom, volveré en 15 minutos. Espere. Un par de días después, la asistenta regresó a la habitación de Roland, pero en esta ocasión se encontró con que la puerta estaba cerrada desde el exterior, tal y como ocurría cuando los clientes abandonaban la estancia. Asumiendo que el hombre no estaría adentro, abrió la puerta con su llave maestra, pero, para su sorpresa, Roland estaba sentado adentro, en plena oscuridad, en la silla de la esquina de la habitación. Mientras limpiaba, sonó el teléfono y Roland contestó a éste diciendo que no, que no quería ir a comer porque no tenía hambre. Unas horas después, esa misma tarde, cuando la asistenta regresó a dejar toallas limpias, escuchó a dos hombres hablando en la habitación 1046. La mujer llamó a la puerta, pero una voz que no reconoció, respondió desde el otro lado afirmando que no necesitaban toallas. A pesar de que la asistenta sabía que en la habitación no había ninguna, pues ella misma las había echado a lavar esa misma mañana. Sin embargo, la mujer no insistió y abandonó el lugar. Todo este extraño caso culminaría seis días después, cuando el recepcionista del hotel se fijó en que el teléfono de la habitación 1046 permanecía descolgado y enviaron a uno de los botones para avisar a Ronald. Cuando el botones llamó a la puerta, éste no recibió ninguna respuesta. Al ver que Roland no contestaba, pensó que el hombre habría salido y decidió abrir la puerta para colgar el mismo teléfono. Pero para sorpresa del botones, Roland aún estaba allí. La habitación estaba en perfectas condiciones y el hombre yacía desnudo encima de la cama, profundamente dormido. El botones no dio demasiada importancia a la escena y simplemente se acercó al teléfono y lo colgó. Una hora más tarde, el botones recibió otra llamada desde recepción, asegurando que el teléfono de Roland seguía descolgado, por lo que el hombre acudió de nuevo a la habitación 1046, pero en esta ocasión la escena que se encontró al entrar no tenía nada que ver. Al entrar, el botones encontró a Roland en una de las esquinas de la habitación, con varias puñaladas en la cabeza y las manos. Además, el hombre presentaba marcas en sus muñecas y sus tobillos, como si lo hubiesen retenido y atado con algún tipo de cuerda. Si esto de por sí ya es extraño, el informe forense mostró que muchas de las lesiones que presentaba el cuerpo se habían producido varias horas antes de que éste fuese encontrado, lo que significa que Roland ya había sido atacado mucho antes de que el botones acudiese por primera vez a la habitación. Tras la investigación, se determinó que Roland Owen había dado un nombre falso a la hora de registrarse en el hotel y que éste había estado registrado en un hotel muy próximo bajo otro nombre la semana antes de su muerte. Y para añadir aún más misterio al caso, poco antes de que el estado se hiciese cargo de su funeral, un anónimo envió un cheque con todo el dinero necesario para pagar un funeral y un ramo de flores, con una nota que decía Love Forever Lucille. Malakia Logan, de 9 años, desapareció el 15 de mayo de 1988, mientras jugaba en una cancha de baloncesto al lado de su apartamento en Greenwood, Carolina del Sur. Malakia estaba jugando al baloncesto junto con sus amigos, hasta que, sobre las 8 y cuarto de la tarde, decidió coger su bicicleta y regresar a casa, a tan solo 300 metros de distancia. Sin embargo, ella nunca llegó a su destino. Tanto los vecinos como la policía comenzaron a buscar a la chica, pero lo único que lograron encontrar fue su bicicleta perfectamente aparcada próxima a su casa, lo que indicaba que la niña había regresado y había dejado allí su bici y que, en ese momento, alguien se la podría haber llevado sin dejar rastro. El caso rápidamente se enfrió y no se encontraron nuevas pruebas que ayudasen a los investigadores a dar con la niña, hasta que, el 1 de octubre de 1990, un cazador que estaba cazando en una zona boscosa cerca del condado de Newbury, encontró el cráneo de un cuerpo humano. Pero este no sería identificado hasta 1998, cuando se determinó, a través de las pruebas de ADN, que pertenecía a la joven Malakia. Este hallazgo tampoco daba respuesta a lo que le había sucedido a la niña. Lo único que tenían era un cráneo y el testimonio de un testigo que había informado que el día de la desaparición de la pequeña había visto a un hombre extraño cerca de la cancha de baloncesto. En noviembre de 2002, Charles Wade Hapton, de 50 años, fue acusado del secuestro y asesinato de Malakia. El hombre también había confesado el asesinato de al menos otras dos personas. Sin embargo, más tarde se retractó. Los investigadores no tenían ninguna evidencia para corroborar su confesión del asesinato de Malakia, y al descubrir que el hombre había mentido respecto a los otros asesinatos, comenzaron a sospechar que él no tenía nada que ver con el crimen. Aún así, Hapton se declaró culpable de obstrucción a la justicia y fue sentenciado a ocho años de prisión, y el caso de Malakia Logan sigue abierto y sin resolverse. The Bugskin Girl es uno de los casos más famosos de personas sin identificar de Estados Unidos. El 24 de abril de 1981, tres niños de Troy, Ohio, encontraron un cuerpo envuelto en un poncho de piel en una zanja. El cuerpo pertenecía a una mujer joven de entre unos 20 a 25 años. Se determinó que la causa de su muerte había sido estrangulamiento, y a pesar de que la chica había sido encontrada en buen estado y que se pudieron obtener sus huellas dactilares, ésta no pudo ser identificada. En un esfuerzo por identificarla, la policía creó un retrato de su rostro que se publicó en los periódicos locales y que se transmitió por las cadenas de televisión de la zona, pero no dio ningún resultado. La víctima gradualmente se hizo conocida como Bugskin Girl en referencia al poncho de piel que llevaba puesto cuando la encontraron. El fracaso al identificar a la joven obstaculizó los esfuerzos de los investigadores para resolver su asesinato, y sobre todo para encontrar al responsable. Como se desconocía su identidad, las autoridades empezaron a barajar la idea de que, tal vez, la chica no era de la zona y que por eso no constaba en sus registros. Sin embargo, no sería hasta 2018, 36 años después del crimen, que la mujer sería identificada gracias al análisis de ADN como Marcia Lenores Sosoman, de 21 años. La razón por la que nadie la había identificado antes era sencillamente que la joven era nativa de Arkansas y que seguramente se encontraba haciendo auto-stop cuando alguien la recogió y decidió acabar con su vida. A pesar de que finalmente Marcia fue identificada y que esto seguramente sirvió de alivio para sus familiares, la identidad de su asesino se desconoce y este sigue aún en libertad.